conforme a la norma ISO 9001-2015, numeral 7.2. La fecha de auditoría está del día 9 de abril del 2021 y se va a llevar a cabo en las oficinas de recursos humanos. El auditor líder es Leticia Rodríguez, el de Rodríguez. El equipo auditor, su equipo auditor, bueno, es Luis Jiménez, Emea Arroyo, a Claudio y revisa y aprueba Rodrigo Padilla. El representante auditado es, bueno, C. Trujillo y este es el plan de la auditoría. Inicia el día 9 a las 9 de la mañana con una reunión de apertura que dirige Leticia Rodríguez en las oficinas de recursos humanos. A las 9.30 es la presentación de los documentos por C. Trujillo en las oficinas también de recursos humanos. A las 10 es la revisión de procedimientos y formatos. Pusimos como ejemplo revisión de formatos, código, trazabilidad y lo va a dirigir Luis Jiménez en la oficina de recursos humanos. A las 10.30 es la recopilación y presentación de evidencias. Pusimos listas de asistencia, exámenes, etcétera. Y van a apoyar Emea Arroyo y a Claudio. Igual seguimos en la oficina de recursos humanos. A las 12.30 del mismo día es la reunión parcial del equipo auditor. Están todos los auditores y dirige Leti Rodríguez en la sala forum. A las 1.30, bueno, son las entrevistas al equipo de capacitación que va a dirigir Leticia Rodríguez y C. Trujillo en las oficinas de recursos humanos. A las 2.00 de la tarde es la comida. Están todos los auditores en el área de comedor. A las 3.00 de la tarde es una reunión parcial de los auditores que dirige Leti Rodríguez y el equipo auditor en la sala forum. Y a las 3.30 es la reunión de cierre. Participan todos los auditores y grupo auditado que va a dirigir, en este caso, Leti Rodríguez en la sala forum. Perfecto, muy bien. ¿Podría poner a la mitad más o menos de su programa? Ahí para verlo. Muy bien. Ahí está bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Están hablando de capacitación. Entonces, estamos hablando del numeral 7.2 de la norma 9001. que es justamente el numeral de competencia. Entonces, ahí nos pide que la organización determine la competencia de las personas que realizan sus actividades. Evidentemente, esto está a cargo del departamento de capacitación o de recursos humanos. Y, pues nada más con haberles explicado a sus compañeros, a pesar de que ellos no se dediquen a la capacitación, ellos pudieron entender el proceso. Entonces, algo que seguramente vieron en este equipo por los que me estuve metiendo y también escuché, pasó en todos los equipos. Algo que se deben dar cuenta de este ejercicio es que un buen auditor puede auditar cualquier proceso sin importar la experiencia que tenga en el mismo. Un buen auditor le ponen una norma enfrente que jamás ha visto en su vida y la puede auditar. ¿Por qué? Porque el proceso es universal. ISO 19.011 no nos limita a ningún proceso, es para todos. Y si seguimos los principios de ISO 19.011, pues no importa lo que nos pongan enfrente, debemos poder elaborar un buen plan y ejecutar un buen plan de auditoría. Ahora, aquí lo principal y lo primero que revisamos es que tienen reunión de apertura y cierre, lo cual es correcto. En este equipo pusieron dos reuniones parciales de equipo auditor, que es lo ideal. Así no se nos junta tanto la información, podemos irla digiriendo poco a poco entre todos los auditores y juntar una lista de hallazgos completa. Ahora, también consideraron aquí la hora de la comida, es muy importante. Hay veces que en algunos programas no la ponen y la verdad es que trabajar o estar auditando ocho horas seguidas sin horario de comida, pues es bastante... Aparte de ser cruel, disminuye el rendimiento del equipo. Entonces, siempre es importante que consideren una hora de descanso o de comida. En este caso, un área de mejora para este programa es que la segunda reunión parcial de auditores es después de la comida. Es decir, no hubo nuevas revisiones más que las entrevistas al equipo de capacitación. Aquí lo ideal sería que las reuniones parciales del equipo tengan más o menos la misma cantidad de actividades. Por ejemplo, yo le hubiera pasado la primera antes de recopilación para que la segunda ya incluyera los hallazgos de recopilación y presentación de evidencias y entrevistas al equipo de capacitación. Y hoy nada más es cuestión de que sus reuniones parciales sean más o menos en intervalos que permitan tener la misma carga de información. Pero eso ya ustedes lo deberán determinar dependiendo de las actividades que estén auditando. Por otra parte, estoy viendo aquí que si bien tenemos un horario bien planeado, hay ocasiones en las que nosotros tenemos que... Bueno, de hecho no hay ocasiones. Siempre debemos aprovechar al máximo a nuestro equipo auditor. Por ejemplo, si estamos hablando de un equipo de cuántas personas son aquí, cinco personas, ¿no? Bueno, necesitamos aprovecharlos al máximo, a los cinco. Por ejemplo, si vemos el horario de las 10 de la mañana, tenemos que él y Jiménez está haciendo la revisión de procedimientos y formatos. Pero, pues, a las 10 de la mañana, ¿qué está haciendo M Arroyo? Si se dan cuenta, aquí M Arroyo entra hasta las 10 y media. Entonces, aquí hay de dos. O le decimos a M Arroyo que llegue a las 10 y media, o lo ideal sería que muchas de esas actividades las podemos realizar simultáneamente. Por ejemplo, aquí lo que yo hubiera hecho es que a las 10 el y Jiménez hace la revisión de procedimientos y a esa misma hora, a las 10, en paralelo, M Arroyo y a Claudio realizan la recopilación y presentación de evidencias, bueno, en este caso de lista de asistencias, exámenes, etcétera. Entonces, ahí recuerden que ustedes tienen la posibilidad de ejecutar tareas en paralelo. Ahorita les voy a mostrar una herramienta que pueden utilizar en internet para hacerlo, para generar diagramas de Gantt. La ventaja de un diagrama de Gantt es que me permite visualizar en paralelo las actividades que puedo realizar. ¿Sí? Entonces, este... ¿Me podría confirmar, C. Trujillo, si me pueden escuchar? Se escucha, pero distorsionado y cortado. No sé si soy solo yo o también le pasa a alguien más. A ver, permítame un momento. Voy a cambiar de red porque ahorita me salió un letrero de red inestable. Entonces, voy a configurarla. Denme un segundo, por favor. ¿Sí? 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 Gracias. Ah, qué bueno. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Les estaba comentando que debemos realizar actividades en paralelo para maximizar el aprovechamiento de nuestro equipo auditor. Entonces, ya con eso, desde luego ya nos aseguramos de no perder el tiempo y aprovechamos mejor el tiempo. Entonces, vamos a ver qué otra, por aquí tenía otra anotación sobre este. Ok. Sin nada, tenía aquí otra duda, que es la presentación de documentos. En este caso, es importante desglosarlo como lo hicieron en las dos actividades siguientes. Por ejemplo, aquí están hablando de formatos, código y trazabilidad. Y abajo están hablando de listas de asistencia y exámenes. Entonces, nada más ahí en esa presentación de documentos sería ver, pues, a qué se refiere. Poner siempre qué documentos son los que vamos a revisar y nada más aclarar eso, ¿no? Para que la subdivisión sea más adecuada. Y nada más. Realmente serían las únicas observaciones sobre este programa. Y, pues, me parece que lo hicieron muy bien, ¿no? Recuerden fijarse muy bien que ustedes, a pesar de que no son todos del área de capacitación, pudieron elaborar un programa de auditoría. O sea, vean cómo ustedes son capaces de entender un proceso nada más con una pequeña plática y de auditarlo con base en un criterio de auditoría. Por eso, el proceso es universal. Entonces, muchas gracias al equipo 1. Vamos a revisar al equipo 2. ¿Quién está a cargo ahorita del equipo 2? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha un poquito bajo, pero sí. Ok, voy a compartir pantallas, Ana Álvarez. Claro. Aquí está. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí, ya se ve bien. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y el objetivo de nuestra auditoría fue determinar el cumplimiento normativo de desarrollo de nuevos proyectos. Ok, los criterios de auditoría son ISO 9001-2015 en el procedimiento PIT-01, revisión 2, que es el procedimiento de desarrollo y control de cambios. Muy bien. El auditor líder es Humberto Ávila y nosotros estamos iniciando la actividad de la auditoría. Nuestra auditoría se llevará a cabo el día 9 de abril en las instalaciones del auditado en este caso. Sí, y sería nuestro, el, la auditoría del 9 de abril iniciará a las 9 de la mañana con una reunión de apertura con todos los auditores, este, dirigiendo el auditor líder, en este caso Humberto Ávila, y se llevará a cabo en el auditorio principal. Ok, a las 9.30 se llevará a cabo la revisión del procedimiento de desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, perdón, no dije el alcance de esta auditoría. Es para el área de ingeniería que le aplica este procedimiento. Ok, entonces vamos con la revisión del procedimiento de desarrollo de nuevos proyectos. Nosotros, aquí la observación que hiciste del otro equipo donde dividieron el trabajo en diferentes equipos, creo que tiene más sentido. Nosotros pusimos en todo momento al auditor líder, que es Humberto Ávila, pero yo creo que sí las actividades las estaríamos repartiendo entre los diferentes auditores que estemos en este momento, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ok, la revisión del procedimiento la haríamos de 9.30 a 10.30 y sería en el auditorio principal. A las 10.30 estaremos entrevistando al personal del área auditada. Una vez que ya hicimos revisión de su procedimiento, queremos entrevistar a la gente para saber que efectivamente se está llevando a cabo conforme al procedimiento, ¿no? Que se vaya desarrollando de acuerdo al procedimiento. Nuevamente, como te comenté, pusimos al auditor líder y en el auditorio principal. Posteriormente, nosotros estamos dando una hora para entrevistas. A las 11.30 estamos poniendo la revisión del proceso de diseño. El proceso de diseño, ya una vez que hicimos la revisión de este procedimiento, el proceso se divide en dos, que es diseño y desarrollo. En este caso, el desarrollo entra en las validaciones. Iniciamos con la revisión del proceso de diseño que aplica para el taller de moldes, como aquí lo estamos poniendo en comentarios. Y nuevamente pusimos al auditor líder, que es un vector Avila. A las 12.30 estamos haciendo la revisión del punto 3.1.4, que implica la segunda parte de este procedimiento, que son validaciones. Esto lo pusimos que se va a desarrollar en el área de manufactura porque las validaciones se llevan a cabo en piso. Aunque el procedimiento no aplique para manufactura, se lleva a cabo ahí, que implique condiciones de proceso, validación de equipo, materiales y producto como tal, generación del producto. Y nuevamente estamos poniendo al auditor líder. Posteriormente a esto viene un receso, que es el horario de los alimentos, de la comida. Pusimos a todos los auditores y en el área del comedor. Después continuamos nuevamente a las 3 de la tarde con la trazabilidad de entrega de muestras al cliente. Aquí más que nada pusimos este punto porque tenemos interacción con el área comercial, que también es parte importante en este procedimiento para la entrega de muestras, cotizaciones, aprobaciones. Por eso lo estamos poniendo como trazabilidad. Todo lo que te mencioné. Estamos poniendo nuevamente al auditor líder y esa parte la haríamos en el auditorio principal, ¿no? Con revisión documental. A las 4 de la tarde estamos teniendo ya la reunión de auditores para finalizar el dictamen de la auditoría. Uno de los puntos que encontremos que son hallazgos o algún comentario que tengamos al respecto, ¿no? Igual en el auditorio principal. Y a las 5 de la tarde estamos haciendo la reunión de cierre de auditoría. Aquí aplica para todos los auditores como dirigente a Humberto Ávila y todo el personal auditado, que también aplicaría en el auditorio principal. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Sí, digo, la observación, como ya la mencionó, es la misma que en el equipo pasado. En este caso, el auditor Humberto Ávila, pues, está haciendo todo y los auditores nada más llegaron a la reunión y a comer. Entonces, ahí nada más sería cuestión de dividirlas. Las auditorías, recordar que en un programa es normal que aparezcan varias veces la misma hora, por ejemplo, 10 y media, 10 y media, 10 y media. Lo cual significa que las actividades se hacen de manera simultánea. Es correcto. Muy bien. En este caso estamos hablando del proceso de diseño del producto o servicio. Bueno, en este caso producto. Esto también tiene un impacto muy importante sobre la norma ISO 9001. Es el numeral 8.3. Recuerden, el 8.3 es justamente diseño y desarrollo de productos o servicios. Entonces, ya dentro de este 8.3, bueno, podemos dividir en un ciclo de Deming, ¿no? La planificación, cuáles son mis entradas, los controles, que en este caso es la validación, el proceso de validación. Y, por último, las salidas, que ya sería un procedimiento validado. Es correcto. Y, por supuesto, que ya la transferencia de tecnología en caso de ser necesaria. Pero me parece un muy buen programa. Ya nada más con redistribuir estas mismas actividades creo que sería suficiente. Ok. Otra cuestión que vimos en este ejercicio, que nos podría ser muy ilustrativa, es que, además de que ya vieron que ustedes pueden auditar procesos que no son los suyos, o que no son su área de experiencia, también se dieron cuenta, o nos hemos dado cuenta, de la importancia de tener representantes y líderes. Ustedes son equipos de entre cuatro y cinco personas. Hay uno de tres. Pero, este, lo importante es que si hubiera varios instructores en este caso, si yo estuviera aquí, por ejemplo, con el maestro José Luis, y si ustedes quisieran hablar al mismo tiempo, pues la actividad sería mucho más complicada. El hecho de que solo haya un representante de mi parte y un representante de parte de su equipo, es lo que ha posibilitado hasta el momento la comunicación entre nosotros. Asimismo, opera una auditoría. Y nos ponemos a hablar entre todos los auditores con todos los auditados, nunca acabamos. Entonces, solo es un representante que es el auditor líder, quien va a hablar por todo el equipo. Y solo es un representante del auditado, quien va a hablar por toda la organización auditada. Entonces, muchas gracias por el ejemplo. Vamos a continuar con el equipo número tres, por favor. Ok. Muchas gracias. M. Mendoza, si nos pudieras compartir su pantalla. Listo. ¿Sí se escucha y se ve? Sí. Correcto. Sí. Ok. Bueno, el número de la auditoría, 20-21-001, una auditoría interna, la fecha de elaboración del plan, el día de hoy. Vamos a determinar el cumplimiento normativo en el proceso de inyección, el alcance solamente al proceso de inyección. Los criterios de la auditoría, ISO 9001-2015, vamos a auditar el numeral 851, 852, 854 y 86. La fecha de la auditoría va a ser el 9 de abril, el lugar, área de inyección, auditor, líder, su servidor y mi equipo auditor, Julieta, Rosales, J. Benítez y Mojica y Leiva. El representante del auditado, pusimos un nombre ficticio y empezamos. La fecha es del 9, empezamos a las 9 horas, la reunión de apertura, auditor, líder y todo mi equipo en el fórum. A las 9.30, un recorrido en el proceso de inyección, todos los auditores, auditor, líder. Y en este caso, pues, se requiere el equipo de protección personal, ya que estaremos en piso. A las 10.30, se va a hacer el recorrido en el área de suma. Aquí repartimos todas las actividades de manera que no se juntara, que no tuviéramos más de tres personas, o si son procesos específicos, una sola persona, de manera que pudiéramos abarcar un poco más las áreas, considerando los numerales que vamos a auditar. Y también no tener tanto tiempo perdido. Entonces, nos repartimos las actividades en los diferentes horarios. Entonces, 10.30, auditor, líder, sería el recorrido en suma. Y de los recorridos, pues, consideramos ahí también la revisión de documentación y entrevistas al personal del área. Se requiere equipo de protección personal. A las 10.30, simultáneamente, estaría J. Benítez y J. Rosales en la revisión del proceso en máquina, en el área de inyección. También se requiere el equipo de protección personal, ya que es en piso. A las 10.30, se estaría haciendo también la revisión documental, que es la trazabilidad, por Imojica y Leiva, en piso también, en proceso de inyección. A las 12.00, tendríamos una reunión parcial, auditor, líder y todos los auditores en el foro, para hacer un resumen de lo que hemos encontrado hasta el momento. Posteriormente, a las 13.00, tendríamos... ...de la planta. A las 14.00 horas, J. Rosales y Mojica estarían haciendo un recorrido en el almacén de PT. En el área de almacén PT, se requiere protección personal. Y, simultáneamente, el auditor líder estaría revisando la documentación de procesos de las áreas de soporte. Estas áreas serían de almacén. ...de soporte para el proceso de inyección. Esto se haría en el foro. Y, a las 15.00 horas, tendríamos una reunión parcial, todos los auditores, para concluir y hacer un análisis previo. A las 16.00 horas, estaríamos haciendo la reunión de cierre, ya todos los auditores, auditor líder y el personal auditado. Perfecto. Ese sería nuestro plan. Muy bien, excelente, excelente plan. Digo, este está genial. Este, me agradó desde arriba. Si podemos ir al encabezado un momento, este, desde aquí ya vemos un plan muy, este, pues con mucho conocimiento del proceso. Queremos determinar el cumplimiento en proceso de inyección. El alcance es como tal el proceso de inyección. Recordemos las áreas productivas. Sus departamentos y áreas se dividen por procesos como tal, ¿no? Este, con determinada maquinaria, determinado equipo, un área delimitada dentro de mi fábrica. Este, el criterio de auditoría también está muy bien desglosado. En este caso estamos hablando de ISO 9001-2015. Y estamos hablando desde luego del numeral 8.5, que es ya la producción y provisión del producto. Entonces, y todavía fueron más específicos si pusieron, pues, que es 8.1, que es como tal el control de producción. El 8.5.2, que sería la trazabilidad. El 8.5.4, que es la preservación. Y el 8.6, que es la liberación del producto, ¿no? Este, digo, es muy específico porque supieron también cuáles saltarse. Por ejemplo, el 8.5.3, que es la propiedad de proveedores externos, pues, no les aplica. Entonces, pues, son numerales que pusieron excelentemente bien. Este, los lugares, digo, todo lo demás es correcto. Entonces, vamos ahora sí al programa, por favor. Aquí ustedes sí aplicaron ya las actividades en paralelo. Aquí yo ya veo a las 10.30, por ejemplo. Nos dividimos en tres subequipos para abarcar la mayor parte de información posible. Y eso es genial porque no solamente aprovechamos mejor el tiempo, sino que nos permite acortar nuestro programa de auditoría. Recordemos también que una auditoría no es un proceso, no es parte de mi cadena de valor. Es un proceso auxiliar a mi cadena de valor. Todos los procesos que sean auxiliares a la cadena de valor quieren decir que, si bien son esenciales, es decir, no los puedo omitir, tampoco me generan una ganancia. Entonces, es muy importante que las auditorías duren estrictamente lo necesario y que consuman los recursos estrictamente necesarios. Entonces, una auditoría ideal es aquella que consume la menor cantidad de tiempo, la menor cantidad de personal y la menor cantidad de recursos para lograr obtener evidencia certera y confiable. Entonces, muy bien también por haber dividido así las actividades en paralelo. Bueno, también las reuniones parciales me parece que son bastante buenas porque la primera reunión parcial es principalmente para ver hallazgos documentales y de recorridos, pero ya la segunda revisión también. O sea, también tenemos recorrido y también tenemos revisión documental. Entonces, pues están muy bien distribuidas las reuniones parciales. Terminamos con reunión de cierre. Por otra parte, también muy bien que hayan puesto en los comentarios las acotaciones sobre las áreas de proceso. Recordemos que para entrar en un área de proceso necesitamos bota de seguridad dieléctrica, necesitamos casco rígido. Dependiendo del área, pues necesitaremos bogles o guantes o algún otro tipo de equipo. No sé si manejan algún proceso que sea limpio, pues hay que entrar con cubrebocas, hay que entrar con el equipo que sea necesario para evitar contaminación cruzada de áreas. En este caso, creo que basta con el equipo de protección personal. Entonces, pues muy bien. Digo, no tengo comentarios más que decir que es un muy buen plan de auditoría. Muchas gracias. Gracias. Y por último, vamos con el equipo número 4. ¿Algún representante que nos pueda presentar su propuesta, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, adelante. Nuestro tipo de auditoría sería interna. El objetivo es determinar el cumplimiento normativo de la liberación de producto, que sería pruebas funcionales. El alcance es aseguramiento de calidad. Los criterios de la auditoría son sobre la ISO 9001-2015, en el numeral 8.6.2, sección 7, revisión 01, que es muestreo e inspección de proceso. La fecha de auditoría sería el 9 de abril, y el lugar serían las instalaciones de la empresa Novapack. El auditor líder y Bernal, equipo auditor, sería Pati García, M. Pérez, L. Martínez y L. Cabrera. Y en este caso, el representante auditado estaría B. Mendoza. Iniciaríamos a las 9 de la mañana con una reunión de apertura, que serían todos los auditados, y dirigiría el auditor líder en el área de auditorio principal. A las 10 de la mañana pusimos tres actividades. En este caso, sería el recorrido en áreas de proceso, y lo estaría realizando P. García y M. Pérez. En comentarios pusimos equipo de seguridad adecuado, y sería en el área productiva. La segunda actividad, igual a las 10 de la mañana, sería la revisión de actividades auditores de calidad de proceso de soplado, y lo estaría realizando L. Cabrera. Igual, en comentarios pusimos equipo de seguridad adecuado, y sería el área productiva. En este caso, especificamos el área de soplado. Nuevamente, a las 10 de la mañana, sería la revisión de las pruebas funcionales del MAC-02, Reporte de Pruebas Funcionales a Producto. En este caso, sería Hermeticidad, Impacto Dimensional. Este lo realizaría el auditor L. Martínez. Igual, en el área de laboratorio de calidad, y ocupando el equipo de seguridad adecuado. A las 11 de la mañana, sería la verificación de cumplimiento de inspección al producto F3-MAC-02, que es el reporte de inspección a producto, y lo estaría realizando P. García, con su equipo de seguridad adecuado. A las 12 del día, pusimos la verificación del cumplimiento del MAC-02, sección 7, muestreo e inspección del proceso. Esto lo estaría realizando el auditor L. I. M. Pérez, en el laboratorio de calidad. A las 13, pusimos la comida. Todos, sería en el área del comedor. A las 14 horas, pusimos la reunión parcial, que serían todos los auditores, dirigida por el auditor líder, y serían el auditorio principal para revisar todos los hallazgos que se tuvieron en la auditoría. Y, finalmente, a las 15 horas, sería la reunión de cierre, que sería todos los auditados, lo dirigiría el auditor líder, y sería el auditorio principal. Perfecto. Muy bien. Entonces, volvemos tantito al encabezado, por favor. Muy bien. Se han complementado muy bien, si se dan cuenta, los equipos, porque trabajan en áreas muy distintas. Entonces, ya pasamos por proceso, ahora pasamos por, ya como tal, aseguramiento de calidad. En este caso, tenemos, de la norma ISO 9001, el número 8.6, que es la liberación de este producto. Entonces, aquí ya también está bien que hayan puesto las instalaciones de Novopack. Hay también quienes ponen un campo un poquito más grande para poner el domicilio completo. Entonces, pero bueno, siendo una auditoria interna, desde luego que este formato es más que suficiente. Ya tenemos auditor líder, equipo, y representantes y todo, ¿no? Entonces, vamos a bajar un poquito más, por favor, al programa. Y pues aquí, igual que en el equipo 3, tenemos un muy buen programa. Ya tenemos actividades en paralelo, lo cual nos permite aprovechar a todo el equipo auditor al mismo tiempo. También tenemos, siendo áreas de proceso, que utilizar el equipo de protección personal adecuado. y los lugares en donde se van a realizar. Nada más aquí, estaba buscando aquí la reunión parcial. Sí, en este caso solo tenemos una reunión parcial, pero si se dan cuenta, pues ya al ser una sola, podemos comparar todos los hallazgos en una misma reunión. Es decir, el tener dos o más reuniones es opcional. En este caso, tratándose de un numeral, es correcto que la reunión de auditores, pues sea una sola al final para comparar resultados y juntar hallazgos, ¿no? Más allá de eso, me parece que está bastante bien. En cuanto al equipo de seguridad, sí es conveniente que pongamos si cabe y si el formato lo permite. ¿Cuál es el equipo que se requiere? En este caso, como la mayor parte de los programas manejan este tipo de formatos, lo que hacemos es que ponemos equipo de seguridad, pero con una nota al pie de página. Entonces, ponemos una nota al pie cada vez que aparece equipo de seguridad y ya en el pie de página ponemos específicamente lo que necesitamos, ¿no? Ya, por ejemplo, los elbogles, botas de seguridad con casquillo de metal o lo que sea necesario. Entonces, pero muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias. Ahora yo voy a compartir la pantalla. Gracias. Ok. Este, bueno, para que vayan abriendo el formato, ahorita vamos a trabajar con otro que se llama, este, déjenme ver dónde está. Ok. Se llama reunión de apertura, justamente. Entonces, sí pueden ir buscando el archivo de reunión de apertura. Ese es el último que vamos a trabajar el día de hoy. Este es un archivo mucho más sencillo porque ya estamos hablando de una parte específica de la auditoría. Hasta ahorita hemos estado planeando, hemos estado diseñando cómo vamos a, quién va a auditar y cómo vamos a auditar. Pero ahora ya vamos a utilizar el primer formato dentro de la auditoría. Entonces, tenemos aquí una minuta. La minuta nos, es algo que llenamos durante una reunión. Este, lo que nos interesa de ahorita, los campos de arriba ya sabemos cómo se llenan. Este, no tiene caso dedicarles más tiempo. Entonces, simplemente nos vamos aquí a la estructura de la minuta. Entonces, lo primero que debemos hacer en una minuta es registrar quién estuvo presente. Esto es para dar testimonio de quiénes son las personas que están enteradas de qué es. Número uno, se va a realizar la auditoría. Y número dos, que no haya problemas después de que alguien no estuviera enterado de algo. Es muy importante tener este registro porque también nos permite guardar, nosotros como auditores, registros completos de nuestras auditorías. Sobre todo cuando realizamos auditorías externas de segunda y tercera parte, pues hay veces que necesitamos responderle a organismos acreditadores como la EMA, que son quienes auditan a los auditores. Y es importante mostrarles este tipo de información completa. Entonces, simplemente iniciamos nuestra reunión de apertura el primer día de la auditoría en el horario que se haya acordado. Colocamos aquí los asuntos que se trataron. Normalmente, nosotros ya tenemos que llegar con los asuntos a tratar en el programa de auditoría. Que generalmente son los mismos, ¿no? Lo primero es una presentación general. Número dos, una presentación del equipo auditor. Número tres, la descripción del programa. Número cuatro, una sesión de preguntas y respuestas. Y número cinco, puede ser la presentación de los auditados o los representantes de los auditados. O bien, nos quedamos hasta el punto cuatro. Entonces, una reunión de apertura es algo bastante sencillo. Pero, hay veces que la reunión de apertura al tenerse una sección de preguntas y respuestas o una sección de interacción con los auditados. Entonces, no siempre podemos, vamos, no tiene caso tener un plan dentro de mi reunión de apertura. Es decir, yo no puedo decir, bueno, de nueve a nueve, con nueve minutos voy a hablar de tal tema. O sea, simplemente se va desarrollando conforme surgen las dudas y conforme se desarrolla el programa. Entonces, lo más común es que nos queden puntos pendientes. Lo importante es que tratemos los temas importantes durante la reunión de apertura. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que describamos completo el programa de auditoría. Ya si al final no da tiempo de todas las preguntas, es lo de menos. Los podemos poner en comentarios o puntos pendientes y los podemos ir tratando con las personas interesadas durante el desarrollo de la auditoría. Lo que es más importante en este tipo de reunión es el programa de auditoría. El auditado debe saber a cuáles áreas voy a entrar, qué equipo voy a necesitar, en qué horario necesito que esas áreas estén disponibles, qué documentación les voy a estar pidiendo para que ya la vayan preparando. Porque hubo un problema muy común en las auditorías que seguramente ustedes han encontrado y desde luego que nosotros también es que la disponibilidad de la información se puede utilizar como una herramienta de pérdida de tiempo o de como decirlo, sabotaje para los auditores. ¿Qué pasa si yo llego a una auditoría, les aviso qué les voy a pedir y cuando llego a esa área me dicen que la documentación no está disponible? Que eso es responsabilidad de fulanito y fulanito no está, que fulanito está enfermo, justo donde está ese documento estamos pintando esa oficina y no podemos pasar, ¿no? Es muy común, sonará ridículo, pero es muy común y justamente para eso es una reunión de auditoría, para que no haya ningún elemento de sorpresa. Es decir, ustedes ya saben a qué áreas necesito entrar y ya saben qué documentos necesito pedir, por lo tanto ya no se vale después de una reunión de apertura que me digan que no está disponible, a menos que sea una causa de fuerza mayor como puede ser una emergencia, un desastre natural o cualquier otro tipo, ¿no? Cualquier tipo de emergencia. Entonces, además de informarles o de hacer una reunión informativa, es una reunión también de, ¿cómo decirlo? De garantía, donde yo como auditor me garantizo que ya saben de lo que estoy hablando, que ya saben lo que voy a necesitar y que lo tengan disponible. Un comentario muy importante que les puedo hacer en este momento, un consejo que les puedo dar es que cuando ustedes están auditando y les nieguen el acceso a un área o les nieguen el acceso a algún tipo de información, ustedes como auditores lo que deben hacer es poner límites de tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ya les dije que voy a revisar sus formatos de liberación y cuando llego al área me dicen que los formatos no están disponibles? Que están en una computadora y la computadora está apagada o se fue la luz y no podemos acceder a la computadora. Ahí ustedes tienen que aplicar sus criterios y tienen que saber también calcular sus tiempos porque todas estas cuestiones nos hacen perder el tiempo y nosotros vamos con un cronograma de actividades. Entonces, lo que les recomiendo en primer lugar es que si no hay causa de fuerza mayor, es decir, si no se fue la luz, si no hubo una emergencia, pongan un límite de tiempo. El límite de tiempo normal es de 10 minutos, al menos es el que yo más utilizo. ¿Qué quiere decir este límite de tiempo? Si yo llego a una oficina, por ejemplo, liberación de producto, pido las fichas, tienen 10 minutos para traérmelas. Pasando los 10 minutos yo pongo la no conformidad como si el documento no existiera porque no me puedo quedar ahí todo el día. ¿Sí? El caso es que ustedes como auditores se van a encontrar, les digo, con muchos intentos de sabotaje. Este sabotaje es cuando el auditado sabe que no tiene el documento completo. Digo, principalmente sucede en auditorías externas porque hay más en juego que en una auditoría interna. Pero, digo, se los comento porque es algo muy común. Nosotros hemos vivido y sido testigos de intentos de sabotaje que no se imaginan. Por eso es que necesitamos establecer este tipo de reglas. No está en 10 minutos lo que necesito, entonces pongo la no conformidad y me sigo con la siguiente actividad. No me voy a detener en eso. Lo mismo con un área. Si las áreas ya sabemos cuáles son las que van a estar en revisión y a qué hora voy a ir. No se vale que justo cuando voy a entrar al área me ponen una limpieza y me dicen, no, pues tienes que darnos otra media hora para que hagamos la limpieza en lo que arreglamos lo que sabemos que está mal. Pues no, lo mismo. Para el acceso a áreas normalmente damos 5 minutos de tolerancia porque la información todavía se justifica que puede estar en medios que hay que traer de otro lado o etcétera. Pero si yo estoy enfrente de una puerta y no me dejan pasar, yo no me puedo esperar más de 5 minutos a que me dejen pasar al área. Si no me dejan pasar, pongo la no conformidad en todos los puntos que corresponden. Entonces, ustedes como auditores se pueden basar en este formato para defenderse en caso de una controversia. Si la persona, por ejemplo, del área, no sé, voy a inventar un área de pintura. no me permite el acceso como auditor, entonces yo me puedo ir aquí a mi lista de participantes y decir, miren, aquí había una persona de su área que estuvo informada de que iba a ir a las 10 de la mañana a su área y no me está permitiendo el acceso. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante documentar esta reunión porque se establecen las reglas del juego. Ahora, antes de continuar con los otros formatos, digo, este formato no tiene caso que lo llenemos, simplemente es una lista de asistencia con los asuntos a tratar. Este nada más les voy a anotar los asuntos más comunes para que los tengan siempre a la mano. El primer asunto siempre es la presentación de los auditores. La presentación de los representantes del auditado. el programa de auditoría que es lo central. Les decimos en dónde vamos a estar en cada momento para que preparen las áreas y preparen información. Y una sesión de preguntas y respuestas. Asegurarnos de que la información que hayamos dado sea clara y sea concisa. Entonces, estos son los puntos básicos. Ya si ustedes tienen otro tema en particular que tratar sin ningún problema lo pueden colocar en su programa. Les quería enseñar esta herramienta que se llama Visual Paradigm Online. Paradigma visual en línea. Voy a copiar el link y se los voy a poner ahí en el chat por si gustan copiarlo. Esta es una herramienta muy buena, una herramienta gratuita que sirve para elaborar diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt son una representación gráfica de un cronograma de actividades. Voy a dejar de compartir un momento para ver el chat. Aquí está el link. Es https online.visual-paradigm.com Entonces, ustedes pueden ingresar desde cualquier computadora a este sitio web y les va a aparecer esta pantalla. Bueno, perdón, déjenme compartir otra vez. Aquí estamos. Les va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla no es más que un selector de plantillas de diagramas de Gantt que les permitirán elaborar sus programas de auditoría pero de forma visual. La gran ventaja de un diagrama de Gantt es que nos permite visualizar cuáles son las actividades que se realizan simultáneamente y desde luego cuáles son las actividades que tienen mayor o menor duración. Entonces, yo puedo crear un diagrama de Gantt desde cero que es aquí start from blank o yo puedo tomar unas de las plantillas que ya vienen predefinidas. Hay plantillas por ejemplo mensuales, hay plantillas semanales, hay plantillas por intervalos diferentes de tiempo pero ustedes lo que más van a utilizar es una bueno, pueden utilizar cualquiera de ellas y modificarla pero lo que es más común dentro de una auditoría es que sea una plantilla por hora es decir, donde yo aquí en lugar de tener días, por ejemplo lunes, martes, etcétera, yo tenga por horas para ser más precisos. Entonces, yo aquí ya puedo ver, bueno, 10 a 10 y media voy a estar revisando tal área simultáneamente otra persona va a estar de 10 a 10 y media en esta área haciendo esta revisión. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a abrir uno de ejemplo nada más para que vean cómo funciona. Aquí está proyecto demo y aquí está. Ustedes en este eje tienen aquí un listado que se llama ID que simplemente es una numeración de los elementos y lo que ustedes necesitan es poner aquí el nombre de cada uno de los auditores. Bueno, hay dos opciones. Si son pocas actividades yo pongo aquí en el título el número del, el nombre del auditor y entonces acá yo pongo cuáles son los horarios que van a tener ocupados. Eso es cuando yo tengo una auditoría escalonada. Una auditoría escalonada es cuando yo no tengo a todos mis auditores todo el tiempo. Por ejemplo, volviendo a los ejemplos que nos ponían el equipo 1 y equipo 2, hay veces que sí es necesario dejarle todo a un auditor. ¿Por qué? Pues porque depende de mi administración. ¿Qué pasa si yo necesito tener a todo mi personal en una empresa pero tengo otra auditoría en otro lugar? Ah, pues puedo mandar a un representante, al auditor líder nada más a la segunda empresa y entonces puedo hacer que vayan llegando los demás conforme sean necesarios. Es decir, esto es ya cuando yo tengo auditoría es multisitio y eso es muy común que de repente sabes que estás auditando en una empresa en la mañana pero sabes que en la tarde te necesito en otra empresa al otro lado de la ciudad y así nos traen. Entonces, es muy importante que tengamos este tipo de planificación. Ahora, lo más común es que nosotros pongamos en este eje las diferentes actividades y quién las va a realizar. Entonces, aquí yo por ejemplo podría poner este vamos a editar el número 2 le doy doble clic y entonces pongo revisión de formatos de liberación. ¿Vale? Y no solamente eso, pongo entre paréntesis bueno, esto lo va a hacer r.padilla. Y ahí está. Entonces, ustedes aquí pueden configurar cuándo empieza y cuándo termina. Si estamos hablando de que quiero que empiecen aquí el día 12 este, bueno, evidentemente este es un formato que está hecho para días de la semana, ¿no? O sea, suponiendo que una actividad dure uno o más días. Lo importante es que ustedes elijan de las plantillas iniciales la que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ir añadiendo las tareas y modificando aquí el diagrama para ver cómo se van a ir desarrollando las tareas. Lo más común es que un diagrama tenga esta forma, una diagonal descendente. ¿Qué significa una diagonal descendente? Pues significa que vamos avanzando y que las actividades en este eje están en el orden de aparición. De repente se van a encontrar, por ejemplo, que estaremos con actividades en paralelo. Ahora, ustedes también pueden hacer aquí la conexión entre actividades. Es decir, esta actividad solo puede empezar si yo ya terminé esta. Normalmente, cuando tenemos algunas en paralelo, pues nos podemos confundir. Entonces, decimos, bueno, estas se pueden hacer en paralelo, pero esta necesariamente tiene que estar completada para tener esta. Ahora, si se dan cuenta, si yo doy clic sobre las barras, en primer lugar las puedo mover, pero en segundo lugar yo puedo modificar el porcentaje que tengan determinadas. Si se dan cuenta aquí yo puedo decir, bueno, esta ya va al 12%, al 48% o hasta el 100%. Y esa manera de visualizar la información también me ayuda mucho. Entonces, si bien esta plataforma nos ayuda mucho para las auditorías grandes que son de una a dos semanas y es lo que normalmente utilizamos, ustedes pueden adaptarlo con esta herramienta a otro tipo de diagrama, como es este el caso. Si ustedes le dan aquí en Day, ahorita estábamos en Week, semana. Como tenemos Week, nuestras unidades de Gantt son los días. En cambio, si yo le doy en Day, lo que pasa es que ya me pone ahora sí dentro de un mismo día las horas del día. Este es el que más van a utilizar como auditores internos porque las auditorías internas suelen ser un poco más cortas. Entonces, bueno, esta es una herramienta que les recomiendo muchísimo. Ustedes aquí, les digo, pueden ver las barras. Como estas actividades son muy grandes, las que venían predefinidas, pues evidentemente están muy largas las barras, pero ustedes tienen que elegir la visualización que mejor se adapte a su programa de auditoría. Lo ideal es que tengan esta proporción de aspecto. Es decir, que ustedes puedan ver las barras completas en una misma captura de pantalla. Y este diagrama lo pueden copiar, exportar como imagen o como PDF y pegarlo ya en sus planes, sus programas de auditoría. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda de esta herramienta? ¿Alguien la ha utilizado? ¿O cuentan con otra herramienta equivalente? Ok. Entonces, si ya no hay dudas con respecto a esto, vamos con el siguiente tema. Ok. Más bien lo que son los diagramas de GAN. Bueno, bueno. Sí, adelante. Sí, le escucho. Ok. Este, nosotros generamos lo que son los diagramas de GAN, pero no tenemos ningún programa de auxiliar como decir. Ah, ok. Ya, ya veo. Este, sí, digo, hay varios, hay otro que se llama, este, ¿cómo se llama? Digo, ahorita no lo recuerdo, pero les digo, esta herramienta es gratuita y esa es una gran ventaja, ¿sí? Entonces, este, voy a dejar de compartir un momento para abrir el otro archivo. Ok. Este, a ver, un momento, ¿me pueden confirmar si me pueden escuchar bien? ¿Ahorita se escucha mi voz? Sí. Sí, ah, ok. Es que me está saliendo aquí un letrero de conexión inestable, pero no, ya estoy en la red, bueno, digo, si en cualquier momento se empieza a cortar el video o la, perdón, la voz o la pantalla, me pueden avisar, por favor. Este, entonces necesito ahora que abran el archivo que se llama, bueno, el archivo siguiente, ya me parece que se los mandaron en orden, entonces, como nos vamos a saltar este de la reunión de apertura, tenemos por aquí el otro que se llama lista de verificación. Ese es el que vamos a utilizar el día de hoy. Ok. Rodrigo, habla Leticia Rodríguez. Yo tengo una duda, este, por ejemplo, en el caso, poner un, por poner un ejemplo, ¿no? Ah, en caso de que haya información confidencial, en qué momento el auditado debe de indicarlo. Ejemplo, el proceso de ventas o generación de pedidos, normalmente traen precios que se informa que son confidenciales, los documentos o los, los formatos, sin embargo, hay información que necesitamos, trazabilidad, tomar de esas órdenes de pedido, ¿no? Este, como códigos de producto de cliente y ligarlos a una orden interna. pero si nos comentan que es información confidencial y ya no nos quieren mostrar esa información de en qué punto podemos definir, ok, es información confidencial, pero sí necesito un, que cubra la información confidencial o para poder auditar el documento. Muy bien, excelente pregunta. Y este, y sí, es un tema delicado, pero tiene una solución muy sencilla y es que nosotros como auditores necesitamos desde la planeación de la auditoría, es decir, desde el primer contacto que tenemos con el auditado, necesitamos establecer condiciones contractuales para cualquier tipo de contingencia, es decir, necesitamos tener un contrato de confidencialidad. Nosotros cada vez que auditamos externamente a una empresa, sea de segunda o tercera parte, necesitamos firmar como organización, es decir, el representante legal de la organización auditora. ¿Cómo? Los miembros integrantes del equipo auditor necesitan firmar un contrato de confidencialidad. Ustedes como auditores no pueden dar conformidad a ningún requisito si no ven la evidencia completa. Entonces, si el cliente quiere que lo auditen, necesita mostrar toda la información pertinente, sea o no sea confidencial. Si es confidencial, se firma el contrato correspondiente, que es una práctica muy común, yo he firmado muchísimos contratos de ese tipo y no hay ningún problema. Al final, nos muestran la información, si nosotros la llegamos a divulgar, pues seríamos responsables legalmente por ello y no ha habido ningún problema. Pero lo que no se vale, bueno, aquí hay que aclarar que esto se debe ver desde el contacto con el cliente, por eso se los mencionaba. Es decir, desde que ellos nos piden que nosotros los auditemos en cierto criterio, les tenemos que avisar. ¿Tiene usted algún tipo de evidencia que sea de naturaleza confidencial o privada que requiera de un contrato de confidencialidad y ya? Si nos dicen que no en ese momento, después ya no se vale que en la mera auditoría nos digan no es que eso es información ultra secreta o confidencial. Ahí ya no se vale. Si no se acordó previo a la realización o a la elaboración del programa de auditoría, entonces ustedes como auditores tienen que poner no conformidad de cualquier cosa que decidan no mostrarles. ¿Sí? Ok, sí, entendido. Perfecto. Pero sí, es una muy buena pregunta y digo, seguramente se van a encontrar con casos a los que tengan que aplicar esto porque, les digo, hemos visto todo tipo de cosas aquí. De hecho, ahorita que estoy pensando, creo que la siguiente sesión sería mejor que hiciéramos la lista de verificación porque es muy larga y ahorita en los nueve minutos que nos queda no vamos a hacer ni la mitad. Entonces, preferiría utilizar este tiempo para comentarles algunos consejos de auditoría sobre lo que ya vimos hasta el momento. Esta pregunta que me hacen ahorita pues les digo es una excelente pregunta porque sí se nos ha presentado el caso en el que por confidencialidad o por supuesta confidencialidad se nos niega el acceso a la información y ya les dije, ustedes con toda confianza pongan la no conformidad. En segundo lugar, me gustaría platicarles un poco de las técnicas que utilizan muchos auditados cuando saben que no cumplen un requisito para sabotear la auditoría. Perdón. Como les decía, el primero y más común es negar el acceso a áreas o información. Ya saben qué hacer en esos casos. Otra manera de intentar sabotearlos a ustedes como auditores es mediante las preguntas. De repente yo llego como auditor y estoy en el área y ya me dieron los documentos, estoy haciendo la revisión y ponen a la persona que lleva la documentación a hacerle preguntas al auditor. Preguntas de lo que sea. Llegan y ¿qué tal el clima? ¿qué tal estuvo el tráfico? ¿qué documento necesita? ¿ay dónde compró su saco? Ah, sí. Sonará un poquito ridículo porque lo es, pero es muy común que lo haga. Entonces, ustedes como auditores deben tener también la diplomacia y la capacidad para evitar cualquier tipo de distracción durante la revisión documental. Decirle a las personas si es necesario y de manera respetuosa que ustedes no pueden estar platicando mientras están realizando la revisión documental. Ustedes necesitan tener el tiempo suficiente y la atención puesta en los documentos para identificar posibles no conformidades. Entonces, cualquier tipo de distracción véanlo siempre como un intento de sabotaje y no se dan jamás. Ahora, hay otro aspecto muy importante que muchas veces no se... se deja un poco de lado. recordemos que ISO 19011 tiene todo un apartado de la elaboración del programa de auditoría. Es decir, toda la planificación, el diseño de la auditoría es todo un apartado, la primera mitad de ISO 19011. Y en esa nos incluye un análisis de riesgos. El análisis de riesgos es extremadamente importante en una auditoría porque hay muchísimas cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que pueda salir mal si ustedes van a ir a auditar? Por ejemplo, a un proveedor. ¿Qué podría salir mal en esa auditoría? De cualquier tipo de riesgo. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Que no lleguemos a la hora prevista por el tráfico o una manifestación. Perfecto. Muy bien. Eso es lo más común. Si estamos en una ciudad muy poblada, podemos tener problemas de tráfico, podemos llegar tarde. o por el contrario, podemos llegar nosotros como auditores a tiempo, pero resulta que todos los que iban a estar en la reunión de apertura están atorados en el tráfico. Entonces, es importante que nosotros el primer riesgo que consideremos sea el tiempo necesario. Yo necesito tener un tiempo de gracia, un tiempo, ¿cómo decirlo? Pues extra. Un margen de error en mi programa de auditoría. Establecer cuál es el máximo que estoy dispuesto a esperar para iniciar la auditoría. Eso se debe acordar con el auditador. Decir, bueno, ¿sabes qué? Si a los 30 minutos de la hora no se ha iniciado la auditoría porque no han llegado las personas involucradas, entonces la posponemos para otro día o la cancelamos. Pero, y aún así, cuando sí se realiza y las personas llegan dentro de ese margen de tiempo, en este caso media hora, esa media hora que esperamos se tiene que recuperar al final. Ustedes nunca deben ceder su programa por cuestiones que acorten o que pretenden acortar el tiempo de auditoría. Si determinar el cumplimiento de un criterio me lleva 8 horas, necesito las 8 horas de trabajo efectivo. Realmente no es sencillo. Mientras más grande sea la organización, más complejo es. Y hay veces que sí de verdad necesitamos estar 6 horas auditando pero sin hacer nada más. 6 horas sin platicar, 6 horas sin esperar, 6 horas directamente metidos en la documentación y en los recorridos de planta. Entonces, los tiempos son muy importantes. ¿Qué otro riesgo se les ocurre? Ya hablamos de tiempo o otro riesgo que no sea específicamente de tiempo. ¿Qué riesgo algún otro? ¿No? Bueno, yo les comento algunos otros. Ah, bueno, aquí me ponen, perdón, L. Cabrera, una emergencia, un sismo. Correcto. Emergencias y desastres naturales de todo tipo pueden ocurrir. Bueno, yo sé lo que es estar en una auditoría justamente durante el terremoto de 2017. precisamente estaba en una auditoría. Evidentemente es algo que no podemos controlar, es algo que no implica ningún sabotaje por parte del auditado y en ese caso ahí tenemos que aplicar nuestro criterio, ser comprensivos y sin más reprogramar la reunión. Cuando tenemos una emergencia, si es una emergencia que requiere nuestra evacuación, es porque es algo serio. Entonces, no podemos simplemente decir, bueno, vamos a recorrer el horario. Cuando ocurre una emergencia, necesitamos posponer la auditoría, no hay de otra. Aquí lo que tienen, con lo que tienen que tener cuidado es que si ustedes posponen la auditoría, podrían entrar en incumplimiento de contrato con quien los contrató. Entonces, si, por ejemplo, mi contrato dice que la auditoría iba a ser el 9 de abril, o sea, mañana, y mañana ocurre un terremoto, pues lo lógico es posponerla para el lunes, no pasa nada. Pero, ¿qué va a pasar con mi contrato? ¿El auditado me va a respetar el contrato? ¿Me va a respetar las condiciones? En sus contratos siempre estipulen qué pasa en caso de emergencia. ¿Qué pasa si el día que yo voy a iniciar o cualquier otro día de mi auditoría tengo una emergencia o un desastre natural? Entonces, dentro del contrato debe aparecer que la auditoría por esos motivos se puede posponer. Y así no les van a aplicar lo que también he visto que aplica, que no se realiza por causas de fuerza mayor y después ya no quieren respetar el contrato, ¿no? Es decir, o pretenden eludir el pago o cualquier tipo de responsabilidad contractual. Y aquí J. Benítez nos pregunta, bueno, M. Arroyo nos menciona falla de energía eléctrica y es correcto, es otro tipo de emergencia. En este caso, pues, hay varios tipos de solución. Podemos movernos a un lugar con más iluminación. Si se requiere de computadoras, bueno, podemos utilizar las laptops de la empresa o bien, si el apagón es muy largo, reprogramar sin ningún problema. Ahora sí, J. Benítez nos pregunta, ¿qué pasa cuando convocas a una auditoría interna y las áreas involucradas no se presentan a la apertura? En este caso, depende de lo que ustedes hayan acordado con ellas. La reunión de apertura, si bien no sirve como una garantía de que las personas están informadas, no es como tal parte del proceso de auditoría, es decir, no es una revisión de nada. Entonces, es muy común en las auditorías internas que no todos puedan estar presentes todo el tiempo. Lo importante y lo único que debería preocuparles es que estén presentes cuando los requieren. Si no están todos en la reunión de apertura, no pasa nada. La verdad es que con que haya quórum, con que esté presente el representante del auditado, que debe ser una sola persona, podemos comenzar. Ya con que esté el auditor líder y el auditor, perdón, y el representante del auditado, puede haber una reunión de apertura. Todos los demás no son esenciales. Por eso es muy importante definir quiénes son los representantes. Y bueno, por último, les quiero comentar otro caso, que es otro tipo de riesgo que ya es el único que nos falta, que es el riesgo de protección contra el delito como tal. Digo, esto no es algo que me haya pasado a mí, pero sí es algo que le ocurrió a una auditora que conozco de una, bueno, una de las empresas más antiguas de auditoría del mundo, una empresa noruega. La mandaron a El Salvador en algún momento para hacer una auditoría de una planta y estaba en condiciones terribles. Entonces, hubo muchísimas no conformidades mayores. No se explicaba cómo es que tenía ISO 9001 la auditora y por supuesto que la recomendación ahí fue remover de inmediato el certificado y dar una serie de hallazgos. El problema es que esta empresa en El Salvador era propiedad de grupos criminales. Entonces, el equipo auditor que fue la líder y dos más, dos compañeras, pues les negaron la salida. Entonces, decían o me pasas la auditoría o no te vas. Así de simple. Entonces, ellas estando solas, tres mujeres solas en un país extranjero, sin tener ningún tipo de contacto, evidentemente tuvieron que ceder. Cedieron, otorgan el certificado, tan pronto como regresan a México, se cancela y se reporta a las autoridades. Pero ustedes también deben considerar, bueno, hasta qué punto yo como auditor me estoy arriesgando al salir de mi oficina y ir por toda la República Mexicana con personas que no conozco. Ustedes deben considerar como riesgo que los equipos deben ser, si bien lo más compactos posibles, también lo más extensos posibles que no los ponga en riesgo. Yo, por ejemplo, en ese caso vi un error en mandar a tres mujeres solas a otro país, a una locación remota, ni siquiera estaba cerca de ninguna ciudad, sin ningún tipo de protección, apoyo o nada. Entonces, es importante que consideren qué hacer en caso de que sus auditores sean víctimas de algún tipo de actividad delictiva. Y bueno, con eso la siguiente sesión, el día de mañana voy a estar también con ustedes, ya les comentaré otros consejos y terminaremos ya los formatos que son un poquito más extensos, viene el formato de verificación que es como tal cómo ir anotando todo lo que vamos viendo en la auditoría y finalmente cómo reportar la no conformidad y elaborar un informe de auditoría. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra duda antes de que concluyamos. No. Muy bien. Entonces, pues les agradezco mucho la atención y nos vemos en este mismo medio el día de mañana a las nueve de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.